El programa PRONELIS está orientado a poblaciones en situación de pobreza y extrema pobreza. Tiene como finalidad el difundir los derechos constitucionales, los derechos fundamentales de la persona y la forma de solución de conflictos que no necesariamente van a hacer llegar a un proceso judicial. Nosotros lo que queremos es ayudar a lograr una cultura de paz a través del conocimiento de nuestros derechos. Hay muchas personas que piensan que no tienen derechos o que sabiendo que los tienen no los conocen. A eso queremos llegar, a que todos sepan qué derechos tienen y a quiénes pueden acudir en caso que sientan algún derecho a haber sido vulnerado. Tenemos promotores legales en las 25 regiones. Los promotores legales son estudiantes de las diferentes facultades de derecho a nivel nacional. A la fecha tenemos desde el 2007 a la fecha 150 promotores legales, número que esperamos aumentar en el 2010 para poder llegar cada vez a más estudiantes, a más líderes y en consecuencia a más peruanos. Nosotros tenemos población beneficiada directa e indirecta. La población directa desde el año 2007 a la fecha llega a 49.758 beneficiarios. Como te había explicado hace un momento, la población directa es los estudiantes y los líderes directamente capacitados. Y la población indirecta, como hace un momento también te dije, hermanos, papás, quizás amigos, no sé, llega a 142.274 personas. Haciendo un total a la fecha desde el 2007 de 199.032 personas beneficiarios. ProNelis es un programa que está funcionando básicamente con cooperación internacional y con recursos directamente recaudados. Estamos en el intento y en la tarea encomendada de conseguir más ayudas, sobre todo de cooperación internacional. El programa ProNelis es un programa muy importante porque está dentro de los lineamientos que el gobierno nacional se ha trazado, que son orden e inclusión social. Estamos en el segundo tema, inclusión social. Llegar a aquellas personas que más lo necesitan. Llegar a aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza, donde casi no se llega, llegar donde las personas que teniendo derechos no saben que los tienen. Esa es nuestra meta, a eso estamos abocados y esperamos lograr que en el 2010 este número se duplique y por qué no, siendo optimistas, quizás se triplique. Disculpe la demora, pero tuve que cerrar una venta. Iré al grano, Claudia. Su currículo es muy bueno, tiene experiencia y su sueldo está dentro de nuestros cálculos. ¿Cuándo puede comenzar? El lunes mismo, si quiere. Hasta el lunes, entonces. Su mamá la apoyó mucho. Ella pagó mi carrera. Debe haber tenido un buen jefe. Hasta el lunes, entonces. Antes de discriminar a una embarazada, piensa primero en tu madre. Ministerio de Justicia. Promoviendo la igualdad. Asesoría legal gratuita.